Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó, uno corriendo, se arrodilló y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Ya sabes los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falto testimonio, no estafarás, honra a tu madre y a tu madre. Él replicó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús lo miró con cariño y le dijo, Una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme. Pero él, abatido por estas palabras, se fue entristecido, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios? Los discípulos se extrañaron de estas palabras, ¿qué difícil es para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios? Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entra en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban, Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo, Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro entonces le dijo, Mira, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. Jesús dijo, Les aseguro que quien deja casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora en este tiempo, cien veces más, casas, y hermanos y hermanas, y madres e hijos, y tierras, con persecuciones. Y en el mundo futuro, vida eterna. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, Jesús nos invita a liberarnos de las ataduras y apegos que nos impiden seguirlo con libertad, pues el poder y las riquezas no entran en la nueva comunidad de Jesús. Hay que desprenderse de todo lo que nos impida hacer la experiencia del reino de Dios, hacer su voluntad. Señor Jesús, danos la fuerza de tu Espíritu, para seguirte con libertad. Que la palabra de hoy reconforte tu camino.